¡Suscríbete al canal! ¿Y de qué color? Tú tenías una remera. En la Argentina se dice una remera. Así que hoy es pétalo amarillo. Amarillo. Yo no lo sé niña, eso es amarillo, sí. Pétalo amarillo en la Escuela de los Siete Pétalos. Ayer vimos lo físico azul. Ahora vamos a ver lo que es más mental, aprender materias. Lo que llaman materias duras, pero no son duras. Matemática, física, química, leer, escribir. Es parte del pétalo amarillo. Y ahora cómo lo hacemos en casa. Hemos preparado algunas ideas y lo disfrutamos. ¿Cuál es la tía? Yo arranqué con una que está media mezclada, con otro color. Es un amarillo medio verdoso. Ah, muy bien. Les va a ser muy bien. Es terapéutico también. Me incliné rápidamente por la idea, digo ahora en otoño, de trabajar con semillas y con germinadores, con armar almácigos. Y bueno, si bien es una actividad del pétalo verde, de biología, podemos incluirles en esta actividad matemáticas, por ejemplo. Clasificación de las semillas, estadísticas, medir, cuánto crece, contar. Exacto. Todo ese proceso en contacto con lo biológico, también nos puede permitir desarrollar actividades del pétalo amarillo. Eso lo podemos hacer dentro de casa, y si tenemos un patiecito, también lo podemos hacer afuera, que nos genera a la vez. ¿En el balcón también? En el balcón, claro. En la ropa esclinadera, es bueno también para sembrar. Los almácigos, bueno, ya nos podemos dar idea con qué armarlos. Por ejemplo, un maple de huevo forrado con un nylon, siempre porque el cartón es muy absorbente de la humedad, y seca mucho la tierra o el compost que le pongamos. Así que si lo forramos con un nylon, con agujeritos, en ese maple, podemos ahí generarle a los niños una posibilidad para que generen sus propios almácigos, y bueno, ir haciéndose el proceso matemático de cortar las semillas, separar tantos lugares para un plantín y tanto para otro. Sí, y lo que tienen en casa, si tienen lentejas, todo eso, como sabemos muy bien que no podemos salir tonto, con lo que hay, ellos se van a entretener. Las lentejas, por ejemplo, brotan rapidísimo, y es algo muy visual para los chicos, porque rápidamente las ponen y en dos días se pierden los plantines. Sí se pueden comer, claro. La otra cosa se llama WebQuest, eso es un método de ASIDI, se les deja media hora, una hora de internet, de pantalla, y puede hacer una búsqueda sobre el tema que les gusta. Y eso es importante porque es autoaprendizaje, y acuérdense que 80% de los niños y de las niñas de ahora son autodidactas, así que mamá, mamá, no te preocupes, ellos lo pueden hacer. Se llama WebQuest, le dejas a la internet. Bien, otra actividad, utilizando la creatividad, también podemos en afiches acostar a los niños, que entre ellos dibujen el contorno de su propio cuerpo, y ahí podemos generar actividades creativas, creativas, por ejemplo, de vestirse y construir su propia ropa para ese cuerpo que es de ellos, y luego ir introduciéndolos en distintas materias también. Yo en este caso, relacionadas con la biología, pueden dibujar su propio esqueleto, por ejemplo, y ver ahí el sistema óseo, dibujar su corazón y su sistema sanguíneo, o su sistema digestivo, bueno, ahí se dispara para un montón de actividades y de materias. Y les encanta. Y les encanta. Muy divertido, muy divertido. Sí, 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 sí. Ah, el mío, perdón. Geometría porque se construye, entonces ve en la página web cómo se construye pirámides, cinco polietros platónicos, los sonidos platónicos, y les dejas que construya, eso les entretene y es muy bueno para matemáticas, la metrilla y símbolos. Bien. Actividades con la tecnología, que es lo que, bueno, esto, que estamos utilizando nosotros también. Y que ellos tienen muy a mano, ¿no? Con teléfonos celulares, ¿no? Acá con nuestros niños, por ejemplo, abordamos la materia literatura o lenguaje, y hacemos la construcción de una historia, ¿no? Elaboramos primero la idea, luego ahí pueden escribir en primera instancia, y luego hacemos que cuenten la historia a través de imágenes. Pueden ser fotografías, donde también pueden ir a la web a buscar fotos, o pueden generarlas, en realidad la idea es que las generen ellos mismos con sus celulares, con fotos o con pequeños videos, introduciéndose en la tecnología de edición digital y, bueno, todo este proceso en el que ellos están muy ágiles y les encanta, aparte. Sí, y a mí me encanta también, que lo hagan. Sí, nosotros también. Sí, y se pasan horas, la verdad. Historia, geografía, pero a base de videos. Hay súper videos en internet, o lo puedes tener ya bajado para no gastar con tu internet. Y a base de documentales, ellos, uff, se aprenden muchísimo. Y retienen. Una vez venga el video, ya retienen. ¿Te vas a asombrar de la capacidad de esos chicos y chicas? Astronomía, por ejemplo, es otra de las actividades que les encanta. Podemos trabajar con nuestro inmenso cielo. Y en distintos momentos del día, previamente podemos trabajar en la construcción de algún formato de telescopio, simple y sencillo, algo que les permita a ellos apuntar el foco, claro, hacer el foco, con cartón, hacer una especie de telescopio, y luego empezar a observar nuestro cielo, las estrellas, es muy bonito de noche, para hacerlo de noche, las constelaciones, y bueno, y todo lo que se mueva y que aparece en el cielo nocturno, que cuando nos ponemos a observarlo, lo podemos ver, sean satélites, naves, aviones, todo lo que aparezca. Y que apunte también en el cuaderno cuando sale el sol, cuando se acuesta el sol, así hace matemática también, observa que todos los días varia, eso entra en matemática. Yo tenía algo bien lindo. Sí, tiene un poco de alquimia, como introducción a la química. Entonces, hay también, si se puede, ¿no? Disilar algo, hacer algo mágico de alquimia, ¿no? Te imaginas cómo les fascinan. También hay que googlear. Destilar tú sabés hacer, por ejemplo, si puede hacer el perfume de cualquier cosa. Claro. Sí, incluso, bueno, hablábamos el otro día de hacer algo que nos quede y que nos beneficie a nuestra salud. Por ejemplo, si tenemos o podemos conseguir propóleo. El propóleo, si lo destilamos en una proporción adecuada, lo podemos googlear, eso está con un alcohol, solamente es dejarlo macerar en alcohol 15 días al 70%, con eso vamos a tener una tintura de propóleo, que lo puede tomar toda la familia en gotas y que eso refuerza muchísimo el sistema inmunológico para todo lo que es enfermedades, prevenir enfermedades de los pulmones, respiratorias, la piel. Perdón, un poquito de propóleo. Sí, está ya. Un poco de miel, por favor. Bueno, esa, no sé, es una actividad que aparte de ser química, de utilizar la química, también nos queda un producto súper saludable y que nos beneficia a la salud y lo podemos tomar toda la familia. ¿Otra? Sí, hay una más. ¿Otra? Sí. Haces, por favor, un rincón de lectura. Es un lugar de la casa donde hay cojines, es cómodo y hay todos los libros para los chicos, pueden ver ellos mismos o que el niño más grande lea para las más chiquitas o la niña más grande para las más chiquitas. Y eso es bueno porque hace participar al más grande, se siente responsable y los chiquitos les encanta que le lea el hermano mayor o el primo y se llama el rincón de lectura y deja un montón. Y ellos escogen según lo que quieren al momento. Y varios idiomas. ¿No te imaginas cómo aprenden idiomas rápidos también y solos? Yo me asombro de esos tipos. ¿Tienes uno más en tu lista? No, no tengo más. Pero bueno, se me ocurre también trabajar con, no sé, instrumentos musicales, nos permite también trabajar con distintas escalas y con matemáticas o con sonidos. Bueno, acá en casa también es matemática. Tenemos una batería, así que cuando llegan, digo, eso les permite ejercitar los ritmos y precisamente incorporan de una manera muy rápida a los chicos las matemáticas. Y utilizan el físico también, el cuerpo, ingresan desde otro lado. Yo tenía aquí juegos y acertijos. Todo lo que es de adivinar algo, también en la web hay un montón. Le gusta porque hay un reto. Y entonces le preparamos una página web, que les voy a pasar en pantalla. que son consejos para padres y tiene 10 juegos. En la pantalla se ve, se llama serpadre.es. Pincha aquí y hay una parte que dice juegos en casa para niños y son 10 juegos. Repito, la página web es www.serpadres.es.es de España. Después vamos bajando. Más de 10 juegos para hacer en casa con los niños y las niñas. Divino, mira. Hacer un avión, el primero. Postales personalizadas. Hacer postales con tu cartulina. Una casa de cartón, un avión de cartón, un coche de cartón. Guerras de almohadas. Suave o grueso, eso es para el tacto. Un collage. En español, collagé, no sé cómo dice. Collage. Collage, perdón. Inventar un cuento. Y además, lo puede hacer con su celular también. Hacer una producción y una postproducción ellos mismos. ¿En qué animal estoy pensando? Así aprende tu biología. Un móvil muy original. Entonces, así que se cuelga y aprende los pesos, las medidas. Puede ser móvil con cualquier cosa. Sí se entiende por móvil, ¿no? Lo que gira así con una cuerda. ¿Cómo le dices tú? Sí, un móvil. Toca disfrazarse. Punto 9. ¿A cuál niño no le gusta disfrazar? Yo aconsejo incluso que te haga un baúl o un cartón con un montón de telas, bufandas, cosas que no utilizas y se disfrazan. Y eso puede pasar horas también. Zapatos con tacos, cosas divertidas. Nudos, rubán. ¿Cómo se dice? Como hiritos. ¿Sobras? Sí, no, se pone con pequeñas bufandas, todo eso. Y pisar papeles. Se hace sobre papeles todas las materias y hace ese equilibrio sobre eso. Repito, la página. Bueno, acá de María Noel, creo que es de Uruguay, nos dice que ellas usan el tambor para llamar a los niños a almorzar. Sí, y si no tiene tambor, lo hace sobre cualquier superficie, una olla, una silla de plástico, y se puede inventar incluso una orquesta de percusión. Eso lo veremos en el petero blanco, que nos falta cubrir, el petero rosado que es mañana, el petero verde, rojo y brilloreta, uno por día. Muy bien. Y cada idea, sugerencia que ustedes tienen, miles, bueno, los invitamos a que las compartan. Hay una, nuestra página de Facebook, P3000 en español, permite en la pestaña Comunidad, que puedan ir ingresando actividades que ustedes quieran sugerirles a otros papás. Sí, por favor. Porque bueno, esa es la idea. Somos una trans familia. Muy bien. Y que al final de todo, si no sabes qué hacer con tus hijos y hijas, se pregunta, oye mi amor, mi hijo, mi hija, mi querido, mi querida, oye, que quieres estudiar, o que quieres aprender, o que quieres descubrir, o que quieres investigar. Y él te va a decir cosas que, incluso un niño me había dicho neodinio. Tuve que ir a la web, a saber que neodinio me pedía, y tenía como ocho años, algo así. Y se va a hacer, entonces, el día de hoy sobre este tema. Pregunte a ellos, mi amor, que quieres estudiar hoy, o investigar, y lo van a pasar muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Que les vaya súper bien. Agregamos más o más. Mucho, a mí es mucho, muchos abrazos. Con él sabe más que hacer, abrazos. Si te enojas, digo perdón, abrazo, 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 para que el ambiente en la casa siempre esté con la frecuencia eleva. Elevo mi frecuencia. Soy luz y radio luz. Mucho amor, mucha, mucha paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!